Hola y muy buenas a todos amigos orquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero desearles un feliz año 2019, espero que hayan pasado unas bonitas fiestas, una bonita navidad, un bonito fin de año y un bonito inicio también. Aquellos amigos que pues tal vez se pasaron por la fiesta del 31 de diciembre al 1 de enero, seguramente ya se les habrá pasado la resaca a quienes lo hayan hecho y a quienes no, pues espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Pues yo me he perdido un poquito, pero ya estamos acá comenzando con un año y primeramente quería mostrarles mi abriguito de alpaca, de lana de alpaca, es un abriguito tradicional que se puede encontrar aquí en mi provincia y que lo subí al Instagram y a mucha gente le gustó. Hoy quería pues decirles que empezamos el año muy bien, con nuevos propósitos, nuevas metas, nuevas situaciones también, felizmente ya he acabado la parte experimental de la tesis que era lo que me tenía así tan, tan, pero tan hasta olvidado del canal, digámoslo, ¿por qué no? Que pues era complejo, ¿no? Entonces había que a veces estar desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde sin salir, sin sentarse, experimentando, experimentando y a veces para que acabes el día y no encuentres resultados favorables. Sin embargo ya obtuve esos resultados que había estado esperando tanto, entonces ahorita la cosa simplemente es, bueno, no tan simple, pero requiere menos tiempo el escribir, el documento, el finalizar, el semestre y también lo que sería realizar todo el papeleo, ¿no? Entonces parece que este año nos graduamos amigos. Entonces como ya me queda tiempo pues ya estoy haciendo videos, voy a empezar de esta forma. Mi meta es subir entre 1 y 2 videos a la semana, si es que mes posible es más, pero lo mínimo que yo puedo hacer es un video a la semana, siempre el día viernes. En aras de mejorar he buscado un nuevo editor de video, estoy buscando nuevos formatos, estoy aprendiendo, tomé un curso también de edición, entonces no es que he estado de vago, por así decirlo, ¿no amigos? Entonces para aquellas personas que me decían, oye, ¿qué te pasa que no estás subiendo videos? Pues aquí está la respuesta, ya tengo preparados varios para estas semanas. También dentro de un mes, aproximadamente febrero, yo considero febrero la fecha en la cual me tomé en serio el canal y quise darle un rumbo más que un hobby, sino compartirles esta pasión que yo tengo por las orquídeas. Fue en febrero del 2016, ¿no? Entonces ya estamos a febrero del 2019, estamos con el canal en su tercer aniversario, a pesar de que ya había subido tiempo antes, yo considero que esa fecha es el aniversario, y no les digo porque no me acuerdo, pero les dejo aquí abajo. Vamos a tener febrero para largo, voy a tratar de hacer una sección especial durante todo ese mes de aniversario. Adelante y adelante y adelante, se nos viene el mes de la madre, se nos viene el cumpleaños, se nos viene cualquier fecha, es buena para hablar de orquídeas, mis amigos, y más sobre todo, si es que lo hacemos desde el Ecuador, donde las condiciones favorables nos dan. Y decirles que enero nos regala unas floraciones bonitas, tenemos una prostequea Fraggans totalmente abierta, Shilovium para rato, que siempre está, pero esta vez se abrió el primero de enero, fue la primera flor del año. Yo sé que le subí al Instagram y al Facebook el 2 de enero, que es hoy, sin embargo, el día de ayer fue que ya se subió. Y además, los tulipanes, que es un proyecto que me he dedicado un poquito a más de estos últimos meses, tenemos ya la primera flor abierta. Desde el fondo de mi corazón, un feliz año 2019. Y recuerden que todos sus propósitos no se queden en este día, no se queden en esta semana ni en este primer mes, sino que lleguen hasta el final del año, que cumplan todo, y que sigan y sigan y les vaya muy bien a todos en su vida, en sus logros, en sus metas y en sus propósitos. Y también, por supuesto, que les vaya muy, muy bien en el cultivo de orquídeas, que aquí está Adrián de Orquiplanet para ayudarles y aconsejarles en la medida de mis conocimientos. Y también, por supuesto, que les vaya muy bien a todos.